Oye, Fabián Pérez de tres añitos, de su papá Brian Pérez, feliz cumpleaños, papá que cumple tres añitos. Óyeme, y si quieres venir a compartir con nosotros con todo el protocolo de seguridad, solo debes enviar la palabra público al 787-420-9020. Ya lo sabes, ven para qué enviando la palabra público al 787-420-9020. Y míralos aquí, yo necesito que usted ahora mismo, última oportunidad para votar por uno de ellos, nos entra ahora mismo a telemundopr.com. Si no, ponga el teléfono en modo foto y pégalo ahí a ese QR code que está en pantalla, lo pegue ahí y vote por uno de ellos tres. ¿Quién gana? Pasa la próxima ronda, se lo digo ahora. Quédate ahí, voy a una pausa, vengo ya a este Puerto Rico, vamos allá. ¡Cumplir con tu vida! No quieras seguir, niña. ¡Si piensar en mí, ahí yo voy a estar! ¡Las que quieren párrafos!